Está jugando Calzada, Maximiliano Calzada, ahora se está moviendo Nacional por el costado izquierdo, atención que hay espacios para que venga de pena, de pena que conduce, remata, palo, gol, 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 de Nacional de Montevideo, Zapatoso, Carlos de Pena, palo y adentro, 3 minutos y la historia cuesta arriba amigas y amigos de todo el continente, en el arranque del compromiso pasó de todo, un expulsado en Atlético Nacional y un gol del equipo uruguayo, la pelota adentro creo que está comprometido el arquero Martínez, amigas y amigos, ahora Nacional 0, Nacional de Colombia 0, Nacional de Uruguay 1 en la pantalla de Foxport. Una pesadilla al comienzo del partido para Atlético Nacional, a de pena lo tenía, del partido con Newells, aunque se comieron 4 goles, como un buen jugador por la banda izquierda con remate de media distancia, y que sorpresa, que manera de arrancar, mejor imposible, dijo Peluso, no venimos de paseo, es un equipo que no tiene a todos los titulares, pero que están jugando como si lo fueran, sorprenden Atlético Nacional, se pone arriba el club Nacional de fútbol y el comienzo inesperado para todos. Aquí se suma también, de pena, de pena, Amaguar rematada y tocó para García, García y espacio para que venga calzada García, Solito y el segundo, Solito y el segundo, Solito y el segundo, golazo, gol, gol, gol. Gol de Nacional de Uruguay, apareció, Santiago García, Solito y el segundo, tan solo estaba, gran jugada, gran combinación, amigas y amigos, en 18 minutos, en la ciudad de Medellín, Nacional de Montevideo, del golpe por ahora, Atlético Nacional 0, Nacional Uruguayo 2, donde lo ves, en la pantalla de Foxport. La simpleza del fútbol, en estado puro, claramente, lo que hace el club Nacional de fútbol, porque sale de su posición García, se retrocede unos metros, lo encuentra sin marca alguna, insisto que claramente está sintiendo el hombre de menos Atlético Nacional, a un calzada que sencillamente abre el panorama, encuentra que ya hay el espacio entre los dos centrales, entre Medina y Murillo, queda enganchado también Boca Negra y por supuesto, a placer termina definiendo el jugador Santiago García, para darle una ventaja que ya empieza a ser contundente y cómoda para el equipo de Gerardo Peluso. El centro de Sherman al área Cárdenas, cabezazo, golazo, gool, 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 gool. 20 minutos, todavía queda mucho por contar en esta historia, Atlético Nacional 1, Nacional de Montevideo 2, en la pantalla de Fox Sports. Ahora, la situación es otra, cuando ataca ahora Nacional de Uruguay, con García. Para Santiago, Santiago García. Exactamente, la situación decíamos es otra, 20 minutos de infarto y la pregunta es, el empate y el punto le viene bien al equipo colombiano, porque hacer dos goles en 20 minutos con un hombre menos, sería toda una gesta, lo va a intentar sí, con el apoyo de la gente. Decíamos que por arriba podía intentarlo Atlético Nacional, ante la imposibilidad de llegar con el juego colectivo. Ahora le queda el balón, Alexander Mejía, de los cuatro que adicionaron, ya pasó uno, quedan menos de tres. Cabezazo defensivo de Venegas, Boca Negra que revienta, golazo, gool, 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 gool. ¡Gol! ¡Aso sí! ¡Recontra! ¡Super, hiper, mega, golazo de Atlético Nacional! Con ustedes, Daniel Bocanegra. ¿Se puede cambiar la figura del partido? Creo que sí. Amigas y amigos, 92 minutos. Traducción, 47 del segundo tiempo. Atlético Nacional 2. Nacional de Montevideo 2.